Bueno gente, gracias por estar aquí Y que no muera, que no muera nuestra música, que no muera nuestra tradición Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón El coro dice Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón El coro como dice Yo quiero que los niños se pongan de pie Vamos a bailar el que pueda, vamos allá Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón Te digo yo tengo un niño dentro de mi corazón Siempre que está aquí sentado Este sí es un campeón duro Que no muera la plena tradición El coro Pues tengo un niño dentro de mi corazón Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón Dicen los que no, no saben que él tiene una limitación Yo lo veo bailando la plena tradición Yo lo veo bailando la plena tradición Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón Gracias a los que no muera la plena tradición Y que no muera la plena tradición Gracias a los sonidistas Y que no muera la plena tradición Que no muera la plena tradición Pues tengo un niño dentro de mi corazón Que no fuera la pena y la tradición, que no fuera la pena y la tradición, que tengo un niño dentro de mi corazón. Que no fuera la pena y la tradición, que tengo un niño dentro de mi corazón. Yo tengo un niño, niño por dentro, de corazón, que es un plenero. Yo tengo un niño, yo tengo un niño, que va a dar mi corazón. Yo tengo un niño, niño por dentro, de corazón, que es un plenero. Yo tengo un niño, niño por dentro, de corazón, que es un plenero. Yo tengo un niño, un niño por dentro del corazón del trapero. No sé por qué los dedos no se mueven, a veces no los entiendo. Mira cómo baila él, este sí que es un plenero. Yo tengo un niño, un niño por dentro del corazón del trapero. Yo tengo un niño, si quieres suéltale el pandero, pa' que vea cómo es que suena, este niño sí que fue de un niño. ¡Vamos! El corazón del trapero. A veces ustedes piensan que estamos haciendo un regalo, que el regalo nos dio de él, por eso es que yo lo alabo. Yo tengo un niño, un niño por dentro del corazón del trapero. Yo tengo un plenero. Con esta yo me voy. Y a veces el año que pido, que bendiga este muchacho, que bendiga Puerto Rico. Yo tengo un plenero, del corazón del trapero. Yo tengo un niño. Yo tengo un plenero y que yo soy yo. Yo tengo un plenero, del corazón del trapero. Tengo un plenero adulto. Se merece eso y mucho más